Nunca nadie me ha querido como tú De una forma tan difícil de explicar En tus ojos amanece siempre el sol Me enternece tu manera de pensar Simplemente estoy loco por tu amor Y hoy sin miedo te lo vengo a confesar Que te quiero de veras sin mentir Que sin ti yo no podría ser feliz No me vayas a romper el corazón Ni me digas que me dejas por favor Porque sabes perdería la razón Si estuviera un minuto sin tu amor No me vayas a romper el corazón Que en la gloria de tus brazos hoy estoy En mi lecho y en mi vida huele a flor Tu perfume que devora mi pasión Nunca nadie me ha besado como tú Con un fuego tan difícil de apagar Tú le has dado a mi ser una ilusión Y borraste con cariño Y borraste con cariño mi llorar No me vayas a romper el corazón No me vayas a romper el corazón Que en la gloria de tus brazos hoy estoy En mi lecho y en mi vida huele a flor Tu perfume que devora mi pasión Madreta con cariño mi llor Colegio que en la gloria de tus brazos hoy estoy No me vayas a romper el corazón Gustavo Yo periodo Yo periodo Yo periodo Yo periodo Yo periodo Bayo